Si quieres sobrevivir a esto, quédate conmigo. ¡Corre! Denegado. Pude haberte dejado con esos animales, Kent, pero te necesito vivo. Necesito que cuentes mi historia, la historia de un hombre que se negó a arrodillarse ante el invasor extraterrestre. ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Poder como el del sol! ¡Eso no lo detendrá! ¡Absorbe la energía cinética de las balas! ¡Rézale a Einstein por un milagro, Kent! ¡Terremoto! ¡Atacarme! ¿Sabes lo que pasa cuando te enfrentas a Lex Luthor? ¡Lo mismo que va a pasarle a Superman! Siempre me agradaste, Kent. Eres humilde, modesto, cómicamente descoordinado, humano. En resumen, eres todo lo que él no es. Voy a darte un regalo. ¿Sabías que Moby Dick puede ser recitado a una frecuencia tan alta que se convierte en un taladro sónico capaz de perforar la roca maciza? ¡Llámenme Ismael! ¡Haz alguno saludo! ¡Alto! Puedes escapar cuando quieras. No quiero hacerlo. Voy a la silla satisfecho, sabiendo que maté a Superman. Envenenado con una sobredosis de los mismos rayos solares que le dan sus superpoderes. No puedes probar nada de eso. Es la verdad, Kent. Mi regalo para ti. Por supuesto que él no quiere que el mundo sepa que está muriendo. Así que revela la noticia suavemente. Un titular de 140 puntos debería bastar.